Hola que tal, bienvenidos al canal del huichone, en esta ocasión vamos a preparar una bebida, es una michelada, bueno más bien una gomichela se le llama, es como una especie de michelada pero con un toque agridulce y algunas gomitas, esta bebida es perfecta para, básicamente le gusta más a las mujeres, a los hombres nos gusta algo más fuerte, que sepa alcohol y a las mujeres les gusta algo más dulce, entonces esta es perfecta para que se la hagas a tu novia, esposa, pareja, etc. Vamos a comenzar, les doy los ingredientes, vamos a necesitar gomitas, de las que ustedes puedan conseguir, yo conseguí de este tipo, son una especie de llavecitas, vamos a necesitar también chamoy en polvo, vamos a necesitar hielo, la cantidad que ustedes prefieran, aquí tengo otro tipo de gomitas, estas gomitas si son esenciales, tienen que ser enchiladas, ustedes consigan gomitas enchiladas, vamos a necesitar sal, vamos a necesitar limón, vamos a necesitar cerveza de su preferencia, vamos a necesitar salsa magui, vamos a necesitar chamoy líquido, bueno vamos a comenzar, estos son todos los ingredientes, vamos a poner aquí en un trastecito, en el que necesitamos hacer una mezcla, vamos a poner un poco de, una cucharada de chamoy en polvo, y vamos a poner chamoy líquido, vamos a hacer aquí una pasta, vamos a mezclar hasta que nos quede una especie de pasta, no tiene mucha ciencia, es algo muy sencillo, nos quedó un poco espeso, agregamos para que nos quede más espeso aún, yo creo que con ese es suficiente, con eso es suficiente, vamos a necesitar también un tarro o en lo que ustedes prefieran, ponemos esta mezcla, la ponemos hasta el fondo de nuestro vaso, porque hasta el fondo, porque cuando le incorporemos la cerveza esto va a subir y se va a mezclar perfectamente, o queda hasta abajo y conforme le vayan tomando con el popote van agarrando esta mezcla y es muy deliciosa, vamos a poner también hielo, yo voy a poner dos para empezar, si vemos que necesita más le pongo más al final, vamos a exprimirle un limón completo, si ven que su limón es muy pequeño le ponen dos, si ven que es muy grande le ponen medio limón, es ya a ojo, a calcularlo, vamos a ponerle una pizca de sal, de preferencia de grano, vamos a incorporarle también unas cuantas gomitas de las picosas, yo le puse cuatro, si ustedes prefieren pueden escarchar el vaso con el mismo polvo de chamoy, a mi no me gusta porque yo me lo voy a tomar con popote, entonces el escarchado me serviría de poco, verdad? y vamos a incorporar ahora si nuestra cerveza, va a hacer espuma, primera por la inclinación del vaso y en segunda porque tiene sal y limón y eso hace que reaccione nuestra cerveza, como les comentaba, esta es una bebida apta para mujeres porque a ellas les gusta, a las que les gusta beber, les gusta más una bebida dulce que una bebida salada como a nosotros, pero bueno, como les comentaba en un inicio, es para que se la hagas, se la prepares a tu pareja, a tu esposa, a tu novia, y bueno, básicamente sería todo, ya nada más es mezclar, incorporamos una llavecita, una gomita de llave, las gomitas tienen que ir ahí adentro, lo divertido de esta bebida es que le van tomando, se va mezclando nuestra mezcla que hicimos aquí abajo y van mordiendo las gomitas conforme vayan bajándole al líquido, incorporamos un poquito más de chamoy en polvo en la parte de arriba, nada más, también vamos a ponerle unas gotitas de salsa inglesa, nada más para que le dé un ligero toquecito salado, es todo, y listo, ha quedado lista nuestra gomichela, espero que les haya gustado este video, es un video muy corto, bueno, creo yo, es muy sencillo, muy rápido, muy fácil de hacer, cualquier comentario, duda, petición o sugerencia, estamos a la orden, nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.